La Dirección de Comunicación presenta Asamblea del Instante TV Un informativo ciudadano objetivo y pluralista sobre el trabajo de la Asamblea al servicio del país Asamblea del Instante TV La información que la ciudadanía quiere conocer Queremos que nos visiten el sábado 7 de noviembre Esperamos contar con la presencia de todos ustedes Porque la mamá negra no solamente es del patrimonio cultural de los latacungueños, sino también es de los ecuatorianos Y por qué no decirlo de la humanidad El orgullo de ser latacungueño está dado por su perfil Por su don de gente, por su hospitalidad Ese es el patrimonio que tiene el latacungueño Y que tiene que darle esto y mucho más al pueblo ecuatoriano De Latinoamérica y del mundo Nosotros sabemos la tarea encomiable De los asambleístas que ustedes lo hacen acá La tacunga y el pueblo del Ecuador Están muy pendientes de sus decisiones Pero por hoy, un pequeño descanso Queremos invitarle a esa fiesta espiritual Que constituye la mamá negra A disfrutar del champús De la comparsa, de la música de banda Del colorido que representa esta comparsa Nosotros estamos orgullosos de aquello Y queremos compartir con ustedes Será muy satisfactorio, un orgullo para los latacungueños Tenerles allá El sábado 7 de noviembre Para que nos visiten Y se queden a visitar los sitios ya mencionados Finalmente, agradecerles Por haber suspendido sus actividades Y recibirnos en tan honrosa situación El pueblo de la tacunga Les queda muy agradecido Me queda nada más que decirles Que viva la mamá negra Que viva la tacunga Que viva la patria Para nosotros es honroso Estar en esta histórica casona de la democracia En donde se debaten Todo lo concerniente Y que benefician al pueblo ecuatoriano El pueblo ecuatoriano confía en ustedes Y nosotros estaremos para respaldar Las buenas decisiones que ustedes tomen Pero aquí estamos Como comparsa de la mamá negra Para cocharles a usted, señor presidente A los asambleístas Y a todos los asambleístas del Ecuador A esta fiesta A esta fiesta de la mamá negra Que es una comparsa Que encierra muchos acontecimientos Que guardan nuestra identidad Acontecimientos históricos, culturales, arqueológicos Que dignifican al pueblo de tacungueño La jocha quiere decir Un pedido y un cierre de compromiso Para que ustedes participen En esta vistosa comparsa Nos acompañen Nos acompañen Nos respalden con su presencia Por ello es que, señor presidente Que en el lenguaje de la mamá negra No existe la palabra No Me anticipo en agradecerles Por ese respaldo Por esa compañía Que vamos a tener El 7 de noviembre Para que nos visiten Y también Disfruten Del calor de la gente Disfruten De todos los bienes Naturales Y culturales Que tiene nuestra provincia Por ello ¡Viva la tacunga! ¡Viva la asamblea! ¡Viva el Ecuador! En primer lugar Les damos las gracias A nombre de la asamblea Por esta Gentil invitación A ser parte De eso Que queremos Inclusive Convertirle una ley Las culturas del Ecuador En plural Porque todo eso Hace De nuestro país Un país diferente Un país maravillosamente rico En esto Que no todos Hemos tenido la suerte De conocer Me siento honrado Con esta Gentileza De ustedes Voy a Estar con ustedes Les voy a acompañar Para vivir de cerca Esta fiesta Que hemos oído Pero no hemos podido vivirla Y Ventajosamente Cae sábado Y Eso nos facilita Poder Acompañarles Quiero Felicitarles Quiero Comprometerles Igual todo el apoyo Ensegasta De la asamblea Para que esta Fiesta cultural De la tacunga Nunca muera Pero como Ecuatorianos Y ecuatorianas Comprometidos Con Con el cambio Comprometidos Con Lo que queremos Que sea Ese Buen vivir De cada vez Más personas Tengan la certeza Que El señor Alcalde Junto con él Los 220 Alcaldes Adicionales Del Ecuador En este mismo año Tendrán una nueva ley Que les dé Recursos Para cumplir Lo que su pueblo Quiere Cada vez Vivir mejor Para que el agua El alcantarillado Esas Conexiones Que ustedes dicen Han colapsado En el centro histórico Sean recuperadas Y que en la tacunga Nadie deje De tener agua Nadie deje De tener salud Por el tema Que ahora les preocupa En estas fiestas Del 2009 Tengan la La certeza Que esa es nuestra obligación Y Haremos Lo que esté De nuestro lado Para que cada vez más Los municipios Tengan presupuestos Y sobre todo Autonomía Para ejecutar Para poder atender Las demandas En este caso particular Del pueblo de la tacunga He aprendido también Con ustedes Esta nueva palabra Que le incorporo A mi lenguaje Porque me parece Muy significativo Nos sentimos Jochados Así es que Gracias por Por invitarnos Y El compromiso Lo asumimos juntos Que la tacunga Sea cada vez Más linda como ciudad Y más próspera Como cantón Muchas gracias La dirección de comunicación Presentó Asamblea del Instante TV Un informativo ciudadano Objetivo y pluralista Sobre el trabajo de la asamblea Al servicio del país Ahora La asamblea Informa a la ciudadanía Será hasta una próxima emisión